Resistir, es tolerar de más, es aguantar la carga insoportable, es parar con el pecho las ofensas, es terminar el maratón, pese a la dictatorial marcha de las manecillas, es convertirse en tormenta frente a quienes esperaban vernos huir, es borrar de nuestro lenguaje la palabra desistir, es transitar por la tentación y continuar el camino, es salir avante de cualquier cuarentena, resistir, es organizar, animar, planear, ejecutar y soñar con el progreso, pese al hambre, las pandemias, las injusticias, los gobiernos despóticos y la ruta dictatorial de Matrix, resistir, es la bandera de la disciplina y también el final de la distancia.